No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, no sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre nieblas. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no tengo nada. No me queda más que mi dolor por ese envidio al mar que tiene agua y al amanecer que tiene el sol. No me queda más que mi dolor por ese envidio al mar que tiene agua y al amanecer que tiene agua. No sé si es todo como antes, pero a mí me falta como el aire. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, no sé si brillan igual la luz. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, no sé si brillan igual la luz. Cuando tú no estás, no sé si brillan igual la luz. Solo estoy sin, sin su amor, nada solo. Sin labra, sin labra, sin labra, sin labra. Sin labra, sin labra, sin labra, sin labra.